Y ahora sí voy a presentar a mi otro invitado que hoy, domingo 3 de diciembre, es el Día del Médico. Así que lo vamos a presentar con un gran aplauso por ser su día, el señor Guillermo Capulla. Bienvenido. ¿Cómo te va? Qué placer la invitación, muchas gracias. ¡Feliz día! Gracias. La última vez que te vi, en una camilla. La gente pensará, estuvo enferma, no, era una película. Sí, sí, sí. Que yo actué de médico, un cameo. Hiciste de médico, de vos. Hiciste de médico, veía que se complicaba ahí la cosa y dije, bueno, déjame a ver si te puedo ayudar. Pero ya estábamos hablando que pasaron 6, 7 años. Y yo creo que la pandemia nos robó a todos dos años, ¿no? Dos años de vida. Porque uno dice, esto pasó antes de la pandemia, después de la pandemia. Sí, hay un paráctes, el antes o el después de pandemia, eso es verdad. Es un golpe, ¿no? Sí. Cambió creo que el orden de muchas cosas, enfermedades emergentes que están apareciendo ahora. Nos asustamos muchas veces y a veces nos toca dar más las noticias de que brotes de neumonía en China, brotes de neumonía que comienza en Europa. Sí. Entonces la gente comienza a preocuparse. Y también en Argentina el tema de insumos, ¿no? Bueno, este es un tema no menor, el tema de las residencias también. Tema importante, el tema importante es la falta de insumos, se suspenden cirugías a veces, faltan insumos para diálisis, algo que no puede faltar, uno puede posponer algún tipo de cirugía. ¿Eso es por un perecente político argentino? Esto viene, no viene de ahora, viene ya desde hace varios meses donde están faltando insumos, para algo crítico como es la diálisis, ¿no? Claro. Una persona no puede vivir sin la diálisis. Sin la diálisis, totalmente. O sea, o tiene riñones o hace diálisis que, de alguna manera, suplanta, digamos, la función, entre comillas, que tiene un riñón. Pero sin eso, complicado. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Por favor, vaya para la mesa. Un placer que esté acá, un doc. Un placer que esté acá, un placer que esté aquí,